Un equipo multidisciplinario del INAH, dirigido por Gabriela Sánchez Reyes, investigadora de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, examinó con tecnología no invasiva el relicario de San Hermión Mártir, que se resguarda en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en Lagos de Moreno, Jalisco. El proyecto ha sido distinguir las diferentes modalidades relicarios que hay en México, que se han conservado en México, y una de las variantes tipológicas es justamente esta representación que se le llama cuerpo relicario, que es justamente la representación de un santo mártir de Catacumba, que en su interior tiene determinada cantidad de huesos. Don Pedro José Márquez, junto con el padre José Ana Gómez de Portugal, gestionaron ante el Papa Pío VI la reliquia de San Hermión Mártir para la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, que en ese tiempo estaba en construcción. Estamos hablando de este tercer templo en el que nos encontramos. Los mártires de Catacumba son extraídos de las Catacumbas de Roma. Entonces hay muchas Catacumbas en la ciudad de Roma, son muchas, son túneles muy profundos y que miden varios kilómetros. Entonces cuando se extraía la reliquia, se emitía un documento que se llama Auténtica. Y en este es como un certificado donde se asentaba el lugar de extracción, el nombre de la persona que había solicitado la reliquia, y qué parte del cuerpo se daba. En este caso se daba el nombre de Gómez de Portugal y se entregaba un reliquario elegantemente vestido. Que si nosotros vemos el reliquario, pues es justamente la vestimenta del mártir. Tras completar el primer análisis y registro tridimensional superficial de esta pieza histórica, descubrieron que contiene numerosos restos óseos. El tema de los reliquarios en México no había sido muy estudiado, entendiendo que el reliquario es cualquier objeto diseñado, o sea, la forma del reliquario puede variar. Y la función del reliquario es resguardar en su interior un objeto sagrado. Se hicieron dos propuestas, ¿no? Una, aplicar radiología, lo cual es una técnica que ya hemos aplicado con anterioridad. Y eso nos va a permitir ubicar la cantidad de huesos que contiene en su interior y la ubicación de estos. Estamos colaborando ya en varios proyectos de relicarios, cristos de caña, retablos, con antropólogos, con gente de lina, que formamos parte de sus equipos interdisciplinarios y colaboramos llevándoles esta tecnología para auxiliarlos en sus temas de investigación y en este caso encontrar, por ejemplo, la osamenta o los huesos en el relicario. Este es el que, de los que hemos radiografiado, el que está más completo. Tiene fémur, tibia, metacarpianos, metatarsianos, radiocúbito, incluso se observan vértebras cervicales. Aquí, mira, aprovechando. Aquí hay aparentemente vértebras cervicales. Entonces es probablemente una de las piezas más completas que he tenido la suerte de radiografiar. Y la siguiente, digamos, propuesta que se hizo en este caso fue la aplicación de tecnología de láser escáner para tener un modelo tridimensional de la reliquia, lo cual nos va a permitir conocer detalles como las medidas exactas y tener el poder conocer la volumetría del cuerpo. Esto sí es importante porque es la primera vez que se hace a nivel internacional que se aplican estas dos técnicas en esta variante de relicario. El objetivo es justamente registrar de manera precisa el relicario y para ello utilizamos dos técnicas. Una fue la fotogrametría y el escáner de luz blanca o luz estructurada, que es un escáner manual. Lo que hace este equipo es proyectar unas de luz y por medio de patrones genera imágenes que las va sobreponiendo para construir la geometría de una manera muy precisa y tener al final como resultado un modelo tridimensional. Los análisis que se hicieron, tanto de toma de muestras de materiales como los de rayos X, el escaneo 3D, la fotogrametría, van a servir de apoyo para tener una técnica de factura como tal. Las muestras se van a llevar al laboratorio de biología de la escuela, ahí buscaremos identificar qué fibras son para determinar el origen y posteriormente con esos resultados vamos a proporcionar una propuesta de intervención con el material lo más similar posible al original. Si es necesario intervenir en algunas zonas, sobre todo de textil que está ya muy deteriorado, sobre todo por la luz. La verdad es que para pensar que tiene más de 200 años, es una pieza en bastante buen estado de conservación. Viene el mapa de interpretación de documentos, de las placas, de las muestras del laboratorio, del antropólogo físico, y entonces vamos a conocer con mayor detalle qué es lo que hicimos ahora. Es muy hermoso que podamos ver cómo personas que vienen de fuera han tenido un interés y han tenido una preocupación por valorar, por elevar y dignificar. Este tesoro, que no solamente es un tesoro de fe, sino que también es un elemento cultural, artístico, que tenemos que apreciar los laguenses.